Cuando yo tenía 9, 10 años jugaba en el Racing de Posadas y después me iba a jugar al FIFA y yo le preguntaba a mi papá por qué no estaba el club donde yo jugaba. Llegó él, ¿y por qué no hacer para acá? Y justo la Liga Posadeña, de la mano de Seba Macías sobre todo, el presidente del Mitre me dijo, mirá Martín, hay una realidad. Los chicos a día de hoy van, juegan su herida de fútbol, su herida de básquet, su herida de su deporte y se van. Y los clubes necesitan ser un lugar de contención de más tiempo también. En una reunión con Sebastián y con mi equipo, con Agustín, llegó el punto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué te parece si hacemos un mod de FIFA? ¿Se puede? Sí, se puede. A los dos días ya pasarle un video poniendo las camisetas y ahí ya arrancar y hasta donde estamos ahora, que estamos con Liga Posadeña implementada, que la Liga Provincial se quiere unir, que la Liga de Futsal quiere estar, que el fútbol femenino quiere estar, que las Ligas Infantiles quieren estar. Nosotros siempre le decimos lo mismo, van a estar todos, denos un poquito de tiempo. Y no se puede comercializar, repito, no lo vamos a comercializar. Se va a poder disfrutar igualmente en todos los eventos de Misiones Gamer, en el aula móvil gamer y en todos los eventos también de la Liga Posadeña probablemente. Entonces, quien lo quiera probar, lo va a poder probar.